Muchos años han pasado ya y de su memoria no puede borrar el día que vinieron a buscar siniestras sombras azules a su mamá y donde la lleva y le preguntó no preguntes hermana, dijo el mayor y esa misma pregunta la devoró durante cuarenta años de silencio y de terror y solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí si ganará la justicia y la razón o quedará en el olvido aquel dolor y solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí si ganará la justicia y la razón o quedará en el olvido aquel dolor al cabo de muchos años alguien le envió la carta que su madre en la cárcel le escribió en ella le explicaba el delito que cometió su delito fue ser libre y luchar contra la opresión y solo pidió una cosa antes de morir que su nombre no lo matara ni ningún fusil que la libertad bailara el canto del amor el amor que su hijo tuviera una vida mejor y que su hija tuviera una vida mejor y que su hija tuviera una vida mejor y que su hija tuviera una vida mejor que solo pidió una cosa antes de morir que su nombre no lo borrara ningún fusil Que la libertad bailara el canto del amor Y que su hija tuviera una vida mejor Y que su hija tuviera una vida mejor